Si en el Senado ya tienen uno de un 20%, pues aprobemos en la Cámara de Diputados uno de un 20. Yo quisiera que fueran un 30, un 40, un 50, que lo den todo, pero vamos a hablar en términos reales de lo que es posible. Entonces, estos son unos fondos que aportan los mismos trabajadores. Y los mismos trabajadores están diciendo, bueno, yo quiero una parte de mi dinero, como han hecho otros países de América Latina. Que este tema de la investigación del candidato del PLD por presuntos actos de corrupción señalado, indilgado a su persona, sea puesto en agenda para que sea discutido, que no sea ocultado como lo están haciendo en los actuales momentos. La oposición, quiero decirle que no solamente fue la fuerza del pueblo, diputado de la fuerza del pueblo, que presentamos una resolución en ese sentido. También el PRM, debo reconocerlo, presentó una resolución. Ustedes vieron el día de ayer que bajó la cantidad de contagiados. Bueno, bajó porque bajó la cantidad de pruebas. Si hicieron la mitad de la prueba, bajó la mitad de los contagiados. Hagamos el triplo de la prueba para que veamos el nivel de los contagios en la República Dominicana. Y necesitamos saber en el país quiénes están contagiados. Pero aparentemente el gobierno quiere que siga la crisis sanitaria en el país porque son los que están llevando ayuda. Entonces tú abres la economía negándote a hacer las pruebas masivas. O sea, una irracionalidad del gobierno.